¿Cómo surgió esta idea del argumento? Bueno, yo soy la directora, la idea original fue como mía. Yo soy de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, que es una provincia argentina en el medio del país. Ella también, pero no importa, eso fue después. Bueno, entonces un poco volví a Córdoba, yo vivo en Buenos Aires, que es la capital de Argentina. Volví una vez a Córdoba y empecé a pensar en hacer algo con todo ese mundo que me pasó de estar de nuevo en mi ciudad y volver a escuchar y volver a tomar contacto con las cosas que siempre tuve, pero como volver a verlas de una manera diferente. Y a partir de ahí empecé a pensar en hacer algo que tiene que ver también un poco con mezclar la danza contemporánea con el cuarteto, que es una música y una cultura muy específica de Córdoba, muy popular en Córdoba sobre todo, pero en el resto del país también, con la danza contemporánea, que es como algo, bueno, academizado y más formal. Como querer mezclar esas dos cosas. Y a partir de ahí empecé a pensar en esa idea, que ya los convoqué a ellos, que los conocía de diferentes lados. Habíamos estudiado juntos, trabajado en otras cosas, todos viven en Buenos Aires. Y empezamos como un poco, la primera instancia fue como adentrarnos a ese mundo cordobés. Y después tomó como telies de Córdoba y yo también empezó como a hacer sentido esa historia que, bueno, cuando vean la obra lo van a entender un poco más, pero como esa idea de irse y venir de Córdoba. En Córdoba se habla muy distinto en Buenos Aires. Hay como una tonada, un acento. Sí, las noticias, sí. Sí, entonces algo de eso también juega en la obra de ellos, intentar hablar como, intentar ser como un cordobés. Sí, y se dio la casualidad de que la mayoría somos de distintas partes de Argentina. Yo soy del sur, ella del sur de la provincia. Ninguno, salvo la Pepa, es de la capital. Entonces empezó a pasar que nos dimos cuenta de eso, del desarraigo y el irse del pueblo de cada uno. Y lo que decía Celia, volver y empezar a ver todo distinto. Entonces hay algo que es una idea de ella, pero que se empezó a... A contagiar. Sí, a contagiar entre nosotros. Tienen los ensayos y eso, pero ahí cada uno puede usar como material propio para ciertas pautas que por ahí Celia proponía en relación a esto. A, bueno, recordar, no sé, cómo era ir al baile, los amigos de la infancia, no sé, viajes, olores, como cosas muy de la infancia, de la juventud. Y entonces cada uno podía usar las cosas más propias. Sí, y eso también como habría la posibilidad de que también cada uno encontró su lugar en la obra. Y hay cosas que aparecieron en los ensayos porque cada uno propuso algo y eso se tomó. Yo no fui con ninguna idea previa, sino que todo lo que hay es material creado por ellos, conmigo, digamos. No había... No, no, yo en general no trabajo montando una coreografía que yo vengo y la hago en mi casa o en una sala y la pongo en el cuerpo de ellos, sino que todo lo que hay es creación de todos, todo el tiempo. Y en cuanto a técnica o estilo de baile también, ¿cuál es lo que se puede identificar un poco en la coreografía que crearon? Y, no, bueno, por esta mezcla que yo quería hacer en el principio es como una mezcla medio rara. La danza contemporánea tiene la posibilidad de crear un lenguaje específico para cada obra. O sea, dentro de danza contemporánea podés ver esta obra o podés ver La noche obstinada, que también está dentro de la danza contemporánea por eso, porque cada coreógrafo, cada bailarín puede crear un lenguaje específico para cada obra. Entonces, acá se puede identificar un poco de danza contemporánea, un poco con bastante de cuarteto, como que tomamos como esa referencia. También un poco de folclore por esta reminiscencia de lugares serranos o del campo, o lugares que no tienen que ver con la urbe. Y entonces es como un mix. El estudio de danza contemporánea, vos podés estudiar distintas técnicas, pero también, como decía Celia, te da la posibilidad de armar un lenguaje, porque trabajás sobre el espacio, sobre el cuerpo particular, sobre dinámicas. Entonces, lo contemporáneo es la manera de pensar el espacio, la manera de hacer ese collage. Una dramaturgia en el movimiento, también, algo que aparece en el cuerpo sin tener que nombrarlo, y que igualmente dispara para distintos lugares, para que ve. Sí, se genera un código que después la obra misma va desplegando ese lenguaje. ¡Gracias!